Las niñas con discapacidad al practicar un deporte desafía los estereotipos ya previstos en la sociedad. No solo fomentamos el área motriz, sino que también nos metemos en el área social. Incluir a chicas porque la verdad son muy pocas las que participan en este deporte. La oportunidad que se les da a las niñas es para que sean más independientes y tengan esa motivación de querer participar no solo en básquetbol, sino en otras actividades a futuro. Encuentran en él la igualdad entre hombres y mujeres, la manera de pertenecer a un grupo, encuentran amistades en él, desarrollan sus habilidades tanto físicas como motoras. Las estrategias de inclusión que utilizamos con las chicas es darles la oportunidad de que todas participen. Los beneficios que se pueden ver al practicar el deporte es en primera el reconocimiento a sí mismas, ya que les da la oportunidad de saber cómo son, qué es lo que les gusta, cuáles son sus habilidades y en qué pueden mejorar para actividades a futuro. Impulsarlas y pues llegar a formar un equipo representativo de aquí de APAC y pues llegar a un evento nacional. Impulsarlas y pues llegar a un evento nacional. Impulsarlas y pues llegar a un evento nacional.